Canto al pie de tu ventana Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoné Olvidarte no puedo Por el día Que llegaste a mi vida Paloma querida Me puse a brindar Al sentirme un poquito tomado Pensando en tus labios Me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas Te quise bajar Al mirar que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia Que quise llorar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la quiero dejar Yo no sé Si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a entregar Que bonito Amor Que bonito cielo Que bonita luna Que bonito sol Si algo en mi cambió Te lo debo a ti Porque aquel cariño Que quisieron tantos Me lo dice a mi Que voy a hacer Si de veras te quiero Ya te adoré Olvidarte no puedo Que bonito amor Si sea